Están alcanzando estos güeyes, para que saluda A ver, ¿qué quieres, pendejo? Jaja, pinche idiota Y ahora seas el digno, nos cerró la ventana Como señorita ¿Tú qué? Está verguese peinado, güey, como de Peña Nieto Peña Nieto es el expresidente, creo Tíralo, te hago otro Avientame a tu mierda Te aviento yo